Ahí vemos a Sabinillo, el Cookies, allá para su compañero, para el Kevin. Ese B no falla, el lo quiero, ¿verdad? Un largo lanzamiento, no consigue nada. Quiere meterle, bloquea y el número uno ese balón. Pelean entre dos, balón de dos, balón que le pertenece ahí, Mesa. A Sabinillo. El Kevin conduciendo, le pone buena defensa ahí, el güero, el número uno. El Tau. Vemos que no los dejan, le ponen buena defensa. Solito bajo la tabla, consigue dos puntos. Abre el marcador, dos favoreciendo a Sabinillo en estos momentos. El rojo. ¿Tiempo o qué? ¿Tiempo para el tiempo por ahí, Mesa? Se va a amarrar el... Ponle alambre. Suelta el tenis ahí. Sí, ya, güey. Es que no, que vienes acá de rato, aunque le ponen alambre. Sí, ya, güey. Aunque las corte, güey. Sí, ya, güey. Sí, ya, güey. No, es que cabe el lito. Con el parado se cuelga, pero por la alambre de los hombros. Siguiente encuentro contra Fasmar. Árbitro del que gane de este encuentro, el Kevin, le bloquean ese balón. El Tau, el número cuatro, conduciendo. ¿Quién se le mueve? Entregando allá con el tico. Se conocen bien el tico ahí. Lo más que no se entendieron en ese pase. Era muy bueno ese pase que le metió Tau ahí, pero... Fue un poquito fuera de tiempo, pero está bien conectado el balón ahí. Se conocen ellos bien. El once. Entregando allá con el cero. El cero. No consigue nada. Un largo lanzamiento. No consigue nada. Recupera el Tau. El rojo dijo, yo también saco un disparo, pero no consigue nada. ¿Recupera quién? Recupera esa venido. ¿Dónde va? El Tau del Tau, el número cuatro. ¿Dónde va? Se reporta el Tau. Aquí estoy, dice. Este equipo Oaxaca juega bien. No juegan sucio. Que digamos, calones no hacen. Juegan al balón. Un largo lanzamiento de tres. No consigue nada. Recupera Tau. Oaxaca. El rojo. Ahí conectándose con el número cuatro. El cuatro, cuatro. A ver quién. ¿Quién se le mueve? ¿Quién se apoya? No dice nadie. Mejor me elevo arriba, dijo el veterano Isaac. Un disparo de dos. Adentro, abre el marcador. Cuatro, dos, favoreciendo Oaxaca. El Kevin, un largo lanzamiento de tres. No consigue nada. Porque no mete ahorita. Ahora que el Kevin metía en los tres. Empezada. Mete bien el cuerpo Tau y se iba por el balón, pero es puro colmillo. El rojo conduciendo, echándole cerebro, echándole colmillo. El número cuatro. Otra vez. Jauzbel, número uno. Jauzbel, número uno. Está vinillo. Quiere colar al fondo. Se mete y consigue dos puntos. Gissela a zurda, ¿eh? Se mata al marcador. Vamos a por ese a nadie. En 2, 4, 4 el marcador El rojo echándole cerebro Echándole colmillo A ver dijo Octavo Dijo ayúdame porque tú traes más colmillo que yo El 11 Tipo Allá para el rojo largo lanzamiento Y adentro de 3 El Kevin También va con la ofensiva Su compañero Este balón se va por afuera de la línea Se resbaló el jugador Otra de 3 El rojo Otro disparo Se va por afuera Levantó leche El jugador de Sabinillo El jugador de Sabinillo Sí, sí Sí Es muy negro No más Por eso lo ponían a Sabinillo Sí 6 y 7 el marcador Favoreciéndole a Oaxaca Todavía por un poquito Oh ¡No! 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 No! ¡No! Tres, bro, de tres, meten ellos. Tiene de lejos. Tres, bro, de tres, meten ellos. Tres, bro, de tres, meten ellos. Tres, bro, de tres, meten ellos. Tres, bro, de tres. Tres, bro. Tres, bro, de tres. Tres, bro, de tres. Tres, bro, de tres.